¿Qué es el incremento de la remuneración mínima vital? Bueno, los fundamentos es el informe técnico que ha sido difundido el día de ayer ante el Consejo Nacional de Trabajo, donde han formado parte de esta mesa representantes del gremio empresarial, representantes de las centrales sindicales. Ellos han adoptado por consenso este aumento. Lo que vamos a hacer ahora es formalizar este decreto supremo para que el presidente lo firme como debe ser el decreto supremo. ¿Qué queremos hacer con esto y por qué lo hemos hecho así? Porque hemos cumplido un procedimiento que está en la Constitución, en el artículo 24, en los convenios de la OIT y está en nuestra ley orgánica del Ministerio. Hemos cumplido con todas las formalidades y procedimientos que algunos decían nunca lo han hecho, bueno, lo hemos hecho nosotros y que queríamos hacerlo bien. Es lo más importante. Y lo más rescatable y resaltable en este caso es que en el Consejo Nacional de Trabajo las partes, empresarios y trabajadores, han dado su ok. Y eso hay que resaltarlo porque con diálogo y con una información adecuada ellos han podido evaluar y han dicho sí, está bien. En otras palabras, las empresas, la condición, la situación económica, ¿permite que inclusive la pequeña y la microempresa pueda dar el aumento? Sí, sí. No solamente por un tema de informe técnico, sino que sabían las reglas de juego con la promesa electoral que había hecho el señor presidente y que la está cumpliendo. Y que lo más importante, hemos demostrado que en el incremento que hubo en agosto, no solamente incrementaron, se incrementaron 81.400 puestos o empleos, sino que de esos 81.000, 10.700 eran de microempresas. Entonces, quiere decir que este tema de que puede afectar la microempresa no ha sido tan cierto. Ahora, porque también hay que tener en cuenta que el incremento de la remuneración mínima vital arrastra otros incrementos, otros costos. Sí, sí. Bueno, están dentro de esa medida y que es importante reconocer que esto es toda una evaluación de todo el expediente, de todo el informe para esta información. O sea, es muy delicado, pero se sabe con todo, ¿no? Dígame, ¿y la remuneración mínima va a ser diferenciada? He escuchado que ustedes van a pensar en hacer este trabajo, de una diferenciación. ¿Qué consistiría esta remuneración mínima diferenciada? El Consejo Nacional de Trabajo lo que ha querido hacer es separar una propuesta del Consejo Nacional de Trabajo, porque lo que queremos es que el Consejo Nacional de Trabajo lo que ha propuesto es que evaluemos la posibilidad de aprobar una remuneración diferenciada. Yo creo que eso va a ser motivo de todo un análisis de una comisión donde no solamente va a estar el Ministerio de Trabajo, sino representante de los empleadores, representante de los trabajadores y representante de las microempresas para poder evaluar esa posibilidad y proponer una norma para que se apruebe de manera general. Ministro Villena, en Emprendedores TV nos han preguntado justamente acerca de la posibilidad de tener también remuneraciones diferenciadas por regiones. ¿Es posible esto? Tendría que ser con un informe técnico que queremos empezar a evaluarlo. Habría que evaluarlo. Si ya se propuso esta mesa de trabajo, puede ser materia de evaluación de todas las aristas que podría ser también por regiones. ¿El próximo año tendríamos un nuevo incremento? ¿En qué época del año? Es la otra pregunta. La metodología lo que dice es que cada dos años se revisa. ¿Y cada dos años hay el incremento también? Cada dos años se revisa. Ministro, otro tema importante es el tema de la seguridad. Usted ha hecho recientemente una norma referida a esto. ¿Están pidiendo algunos cambios? ¿Es necesario hacer cambios para usted? El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo lo que ha hecho es reglamentar una ley que lo más importante es que este reglamento ha sido consensuado no solamente con el Ministerio de Trabajo, sino con el sector público y también con las centrales de sindicatos y los gremios empresariales. Es una de pocas normas donde ha recibido los comentarios de todas las partes. ¿Podría tener ajustes? Sí, es perfectible, no hay ningún problema. Lo que pasa y lo bueno de esta norma y este reglamento y esta ley sobre todo es que tiene la posibilidad de que el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo evalúe periódicamente el impacto de la norma y su aplicabilidad y podría proponer eventualmente algunas modificaciones o mejoras o también algunas derogaciones. Lo más importante es que esta es una ley que no es estática en el tiempo. Es una ley que permite que a las partes, que este Consejo evalúe este tema y que este sea perfectible. El tema de seguridad y salud en el trabajo es un tema muy delicado porque afecta no solamente la estabilidad de una empresa, sino lo principal, la vida de una persona. ¿Y las inspecciones ya comenzarán para ver si están cumplidas? Está todo un programa, hay un programa de capacitación, hay un programa de difusión, los inspectores están ya capacitados para este tema. Estamos dando un plazo prudencial de 30 días para que se decuben las empresas en el tema y lo que estamos haciendo para las micro y pequeñas empresas es una capacitación directa. Nosotros estamos asumiendo su capacitación para que ellos no les creen estos famosos sobrecostos laborales. Finalmente, ministro, también hay varias huelgas, ¿no? El Poder Judicial, pero también esto implica que ellos están pidiendo una demanda de homologación en remuneraciones. Yo reí algunas declaraciones suyas advirtiendo que en muchos casos el Poder Judicial les da la razón a los trabajadores, pensó que tiene un costo muy alto también para el fisco. ¿Qué decir al respecto? Lo que pasa es que en el tema de remuneraciones del sector público hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, fuente de financiamiento. Segundo, sostenibilidad en el tiempo. O sea, las remuneraciones no son una sola vez, es forma permanente. Tercero, uno de los grandes problemas de toda la administración pública es el tema de evaluación de la productividad de los trabajadores. Acá hay un tema muy delicado que en el sector público las remuneraciones han estado paralizadas de hace años. Gobiernos anteriores no han hecho casi nada y si lo han hecho lo han tratado de hacer dentro de la disponibilidad presupuestaria. Pero crear una nueva escala, evaluar una nueva escala y poner nuevas condiciones remunerativas deberían estar aparejadas también en nuevas condiciones de trabajo. El Poder Judicial, la reforma que en los años 90, era una reforma donde se argumentaba justamente que el Poder Judicial no producía porque no tenía una buena remuneración. Bueno, en esa época se le aumentó. Y después de 10 años están nuevamente argumentando un nuevo incremento. Pero históricamente hablando, ha mejorado el Poder Judicial. La población tiene una percepción totalmente diferente. ¿Cuál sería su mensaje entonces finalmente? Lo que pasa es que acá hay un tema que la ley de presupuestos este año ha establecido que se establezca y se analice y se proponga una nueva escala remunerativa. Yo creo que con eso ya las reglas de juego ya están. Ahora, que lo hagan, que lo hagan bien, para eso están los técnicos del Ministerio de Economía y que la población o el Poder Judicial sepa esperar. Es un tema muy delicado. A nadie del sector público, que yo sepa, le han aumentado 402 soles de un día para otro. Y ellos han conseguido eso. ¿Es un privilegio entonces? Comparándolo con cualquier sector, mis trabajadores del Ministerio también quisieran, no sé si usted también le gustaría que de un día para ahora, que me aumente 402, más una nueva escala. O sea, quiero estar en otro monto más. ¿Están pidiendo demasiado entonces? No, lo que pasa es que hay que ver de dónde vamos a poder sacar esa. ¿De nuestros impuestos, ministro? Así es. Es un ordenamiento. Pero la ley lo que dice que hay que cumplir porque es un compromiso y en la ley de presupuestos de este año ya se lo dice. Ahora, que esté bien, que esté mal, ya es un tema subjetivo. Yo creo que acá el tema tiene que ser lo más técnico y objetivamente posible para que evite. Y el tema de la huelga creo que es un tema muy delicado porque está afectando el tema de los procesos, seguridad jurídica y el tema de las demandas de los procesos. Sabemos que están muy atareados con esto y que es muy delicado porque hay mucha gente que está desesperanzada en lo que resuelve el Poder Judicial. Muy bien, ministro. Gracias por atender a Emprendedores TV. ¡Gracias!